Y bueno pues vamos rapidito con música para usted, bailamos Vámonos a Baganolear agarrando pareja, bailamos desde Santiago Sanicicla, Puebla Vámonos a Baganoles 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 Un abrazo para toda la gente de la Fleximanía Están haciendo cargo de todo este gran concierto Donde bueno pues el canón está totalmente completo y listo para ti Parece que todo está listo de aquel lado Nos vamos con la Fania 97 Gracias